¡Muy buenas retrofrikis! Bienvenidos de nuevo a la Friki Room, a la nueva Friki Room. Segunda temporada, por decirlo de alguna manera, con algunos cambios, pero seguimos siendo los mismos. ¡Buenos días, Quique! ¡Hola, Pe! Nuevamente tenemos a Quique a través de videoconferencia, pero hoy lo tenemos en directo. Y a quien teníamos antes en directo, ahora tenemos en videoconferencia. ¡Muy buenos días, Dani! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días, Jaime, también! ¡Muy buenos días! Me alegro de volver a veros a todos. Llevo hacia tiempo. Jaime, del canal MSXLAN, recordad visitar su canal si no lo conocéis. He llegado hasta aquí antes que al suyo. Y también tenemos por ahí a Dan. ¡Dan, buenos días! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! No lo veis, pero lo escucháis. Bueno, pues me alegro un montón de volver a estar aquí reunidos con vosotros. Hace mucho tiempo que no nos conectábamos. Ha sido por mi culpa, básicamente. Hemos tenido cambios, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo para continuar siguiendo, haciendo contenido, reuniéndonos como siempre, para comentar esos videojuegos que nos gustaron, nos marcaron nuestra infancia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión también. Queríamos hacer un podcast un poquito más corto a lo habitual. Y lo que hemos hecho ha sido separar los tres bloques que tenía el podcast en tres videos diferentes. Entonces, en este va a ser el de retrojuegos. Cada uno de nosotros va a ir hablando de un videojuego, como comentaba antes, que le encantó, que le marcó mucho, o le gustó, o tiene el gusto de simplemente de hablar de él, ¿no? Me pregunto yo, ¿quién quiere comenzar hoy? Empiezo yo, porque el mío es el menos retro. Venga, de acuerdo. De hecho, ya vamos a empezar con un tráiler, ¿vale? Voy a poner el tráiler y cuando acabe ya puedes comenzar a hablar. ¿Te parece? Perfecto. Así, 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 así. Esto no es solo un chute-em-up. Esto no es solo un juego de carrera. Esto no es solo un juego de ninja. Esto no es solo un RPG. Esto es la historia de mi vida. Esto es la historia de mi vida. Esto es la historia de mi vida. Dicen que cuando te crees, algo dentro de ti muere. No estoy seguro si eso es bueno o mal. Cuando eres un niño, las sombras parecen oscuras y las luces parecen oscuras. Todo es más terrorífico y más emocionante al mismo tiempo. Este es el 1980iX. Es un juego de los suecos Hybit Studios. Se hizo un crowdfunding, como ya se ha visto. Y lo consiguieron la financiación. Y bueno, es un juego que será episodico. Porque aquí es un intento de nuevo retro. Lo que ahora se está llevando de moda. Que es construir mundos con un intento de limitación del hardware que había entonces. Lo que ocurre es que, bueno, aquí con el tema del pixel art, se puede ver como han metido toda la carne en el asador. Es, digamos, uno de los apartados más potentes del juego. Hay... En este juego, desde mi punto de vista, hay luces y sombras, ¿no? Hay cosas que hay apartados del juego que brillan muchísimo. Y te deslumbran y dices, madre mía, qué maravilla. Y hay otras que son un poco como... Son puntos bastante flacos. O sea, todo es muy fuerte, ¿no? Es también como acaba de decir en el vídeo, ¿no? Cuando eres adolescente, las sombras y las luces... Brillan mucho más, mucho más fuerte. Y la oscuridad es mucho más... Es mucho más potente. Entonces, aquí lo malo del juego, o sea, sería la durabilidad. El juego te lo puedes pasar tranquilamente en una hora, dos horas. O sea, en dos horas estoy siendo muy generoso. Porque te lo tomes con mucha calma y... Y no vayas un poco a saco. También el guión está muy bien. Porque, bueno, está orientado a la gente más joven, ¿no? A todo aquel que sea adolescente o esté en el instituto, pues... Se identificará con el personaje. Aunque, bueno... A la hora de plasmar lo que es el mundo arcade, que es lo que intenta plasmarlo. Por un lado, la vida de un adolescente y por otro, lo que es el mundo arcade en la época de los ochenta. Pues, bueno, hay algunos géneros que sí que son muy acertados, como el beat'em up, que es lo que estamos viendo ahora. O también tiene otros géneros, como el shoot'em up. Hay otros en los que ya no casa tanto, ¿no? Por ejemplo, hay un RPG. El RPG, hay muy pocas arcades, por no decirte, dos o tres de las que yo conozco que sean arcades. Normalmente, en un arcade no hay RPGs. Luego, también en otros géneros, como por ejemplo los runners. O sea, yo no recuerdo arcades runners. Lo que había era de plataformas. Y aquí, bueno, no, ya te digo. Es como un intento de punto de vista de un adolescente, pero se nota que lo han hecho adolescentes de hoy en día. Bueno, adolescentes, gente de hoy en día, porque han metido géneros que en su época no existían. O no eran precisamente populares en los arcades. Aun así, se les ve que han invertido mucho dinero en el... Mucho dinero, muchos recursos y mucho cariño en lo que son el aspecto más visual, más perceptivo del juego, como puede ser también la música. Hay uno de los arcades, no diré cuál, pero que participó Yuzo Koshiro. O sea, hasta ese punto han llegado, ¿no? A la hora de meter toda la carne en el asador, hay músicas compuestas por Yuzo Koshiro. Bueno, el hombre bestia del Revenge of Shirov y del Street of Rage o de otros juegos, pues ha participado en este proyecto. A mí me tiene esperanzado. O sea, si tuviera que recomendarlo, a día de hoy no lo recomendaría, pero sí que lo recomendaría para aquellos que pensarán en el futuro, ¿no? Es decir, me lo compro ahora para poder apoyar a la compañía y que este estudio pueda hacer el siguiente capítulo. Pero si te lo compras pensando en que este capítulo te va a saciar, te va a dejar muy cobitos interruptos, ¿no? Porque cuando empieza todo a arrancar un poco ya acaba el primer episodio. Entonces, lo recomiendo, pero pensad que aún tienen, para que el juego valga la pena realmente, tienen que caer unos cuantos capítulos más. Y bueno, hasta aquí mi reseño. Lo recomiendo, es un juego que te pega en la nostalgia, pero bien fuerte. Tanto, ya te digo, por gráficos, como por el guión, como por la música. Y a todos los que somos así viejuners, lo vamos a disfrutar. Bueno, lo que estamos viendo son lo que tú comentabas, ¿no? Va directo a títulos míticos, ¿no? Haciendo referencia. Pero yo cuando vi el tráiler mi sensación fue de que, bueno, esto es bestial, ¿no? Porque tiene un montón de géneros mezclados, incluso se veían con monográficos, muy trabajados, buena música. Pero luego, a raíz de ir viendo un poquito más lo que es el videojuego, sí que he visto que se limita más a una fase, ¿no? Como una fase por cada tipo y se acabó, ¿no? No hay mucho más. Sí, es demasiado breve, porque además, incluso en sí, los juegos arcade que te muestra son una excusa. O sea, son una excusa para enlazar el guión. Aquí lo que ha hecho el estudio es darle mucha más importancia al guión que a los juegos. Y entonces se nota porque ves a los juegos como una excusa. O sea, eso también quizás sería el error, desde mi punto de vista. O sea, porque digamos que se han hecho un poquito un juego, y aquí es mi opinión, ¿vale? O sea, es un poco polémico lo que voy a decir, pero han hecho un poco Kojima Style. Sí, Kojima es una persona que explica sus historias pensando en la historia, no en el juego en sí. Entonces te puedes encontrar que el guión es mucho más importante y es en lo que se centra, y en lo que es el gameplay y en los juegos en sí, es solamente una forma de transicionar de un lado a otro. O sea, lo usa como una herramienta, pero no lo usa como el núcleo principal de lo que es el juego. Entonces aquí han hecho eso. Aquí ves que cuando estás empezando a disfrutar del juego al que estás jugando ya has acabado. Y ya te plantea el siguiente pensamiento o reflexión del adolescente para pasar al siguiente juego, que sigue siendo también una transición para el siguiente pensamiento del adolescente. Entonces, claro, es como... Te deja un poco como con las ganas, ¿no? Es decir, no, es que me gustaría disfrutar más de este juego. Entonces, se supone que hay un primer capítulo y si recibe apoyo y tal, puede haber más, ¿no? Sí, bueno, en el principio ya están desarrollando el segundo capítulo y no sé si ya van más avanzados y están a lo mejor incluso por un tercero. O sea, el hecho es que cuando tú te acabas esto, te pone Toy Continued. Y es un juego demasiado corto como para que valga lo que vale y ya te digo, que lo dejen así. No es como, por ejemplo, que te diría un Sonic 1 que dices, como ha tenido mucho éxito vamos a hacer un segundo y el juego ya está entero y ya es un producto acabado. Yo esto no lo considero un producto acabado. Yo esto lo considero un episodio inicial de un juego que debería tener como un mínimo de cuatro. Sí. Yo lo pongo que lo he tocado ya, lo he jugado muy poco por encima, pero me da un poco la sensación, como toca tanto género y estés comentando de tan corto, de como si fuese un menú degustación. Tú vas probando y tal, no sé qué, y te gusta y luego ya lo desarrollaremos más grande. Yo voy a un sitio, me pruebo el degustación y si me gusta, pues tomo este menú, tomo el otro. Así un poco como en plan pastiquicas de probar a ver qué os parece, si os gusta. Sí, yo lo único que tengo miedo es que sea así todo el rato. O sea, me refiero que, por ejemplo, aunque hagan un segundo episodio, un tercero, un cuarto, todo sea degustación, pongan otros géneros, pongan otros, pero sea básicamente lo mismo. La explicación de la vida de este personaje, sus miedos, todo lo que le agobia y que otra vez los videojuegos sean simplemente una transición entre una reflexión y otra. Claro, si es así, te puede dejar un poco como... Hostia, es que he paladeado muchísimas cosas, pero no me he quedado con nada, ¿no? La ambientación es muy para nosotros, ¿eh? Mucho, sí, yo te digo, está súper bien hecha, está muy trabajada, es ochentero total. Sí, sí, está muy bien hecha. Lo malo es eso, que es como que te den un cuarto de Ferrero Rocher, ¿no? Y dices, dame un poco más, dame ni que sea uno. Tiene cosas, por ejemplo, a ver, yo estoy hoy en mi flipada de mis cosas, pero lo que es 100% original, o sea, lo que no son las fases de juegos que están basadas en otros juegos, lo que son la historia y tal del personaje, está muy chulo gráficamente, como han hecho y todo. Hay momentos que te parece que te recuerda a Flashback y cosas de esas, a los videojuegos Flashback y todo, está muy bien. Sí, 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 sí. No, no, sí, ya te digo, es un videojuego genial. Es un videojuego que potencialmente, si... Ni que fuera con lo que ya hay en este episodio, si en lugar de ser tan corto hubiese sido mucho más largo, cada una de las fases, cada uno de los géneros hubiese profundizado más, es que ni que hubiese profundizado en uno, ni que fuese solamente, ¿qué te diría? El shoot'em up, que se centrara en la historia, pero siempre estuviera yendo al shoot'em up y al shoot'em up y al shoot'em up, ya está, ya podría haber sido un juegazo que fuera la hostia y que tuviera el potencial para hacer otras partes y que se basara en otros géneros. Pero el hecho de tocarlo tan superficialmente, claro, se convierte un poco, pues eso, en lo típico, en una obra de autor, en algo que lo tienes que tomar como un poco como una experiencia, más que como un videojuego en sí. Y yo no soy muy partidario de esas cosas. Pregunta, una pregunta tonta, tú que lo has tratado más, yo que lo pasamos por encima. No tiene mayor importancia, pero ya es curiosidad, ¿el protagonista es un chico o una chica? Un chico, si yo recuerdo, era un chico. Lo que pasa es que, claro, a ver, al ser tan un poco andrógino y tener... Es que está hecho el rollo así como para que todo el mundo se sienta un poco identificado. Sí, yo al menos lo que recuerdo era un chico, hasta donde yo lo vi. Y lo que pasa es que a lo mejor se intenta tomar un poco así como un personaje neutro y como cuando eres adolescente hay veces que tu voz aún no se ha desarrollado, pues puedes pasar por un chico y una chica. Ahí eso sí que ya no lo... Cuando lo probé yo tenía un punto ahí que digo, está así, claramente indefinido. Y me dio la sensación de que era para que todo el mundo se sienta un poco así identificado, pero vamos, que es una tontería de las mías. No, bueno, pues puede también estar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Dejarlo así un poco neutro. Pero si no recuerdo mal era un tío, era un chaval. Era un chaval. Yo y mi cosa, tú ya sabes cómo soy. Jaime Edán, ¿queréis comentar algo sobre este videojuego? Sí, bueno, lo que dice aquí que parece un poco un reclamo, ¿no? Para el tema de meter los arcades y tal. Un poco de reclamo a la nostalgia y captar público, ¿no? Más que otra cosa. Porque es una pena que solo se toque por encima y que sea una excusa para la historia, nada más. Y suena eso, suena eso. Sí. Yo, bueno, por mi parte decir que, para añadir un poquito de polémica, la parte de historia me parece importantísima. Al final el jugador también, bueno, depende del jugador, pero muchas veces el jugador se quiere sentir identificado con el personaje, con la historia. Al final es la forma que tiene el medio, no solo del videojuego, sino también del cine, de que el espectador se enganche. Y el hecho de hacer el formato, creo que el formato corto, creo que es un poco intencionado, ¿no? El hecho de hacerlo por capítulo, ya lo hemos visto en otros títulos, como la forma en que tienen ellos de que ya que es un estudio pequeñito de hacer que participes incluso no solo con la historia, con el videojuego, sino incluso de forma monetaria, ¿no? Así que, bueno, más allá del videojuego que te puede dejar con esas ganas o incluso decepcionado, pues es un poco intencionado, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues, ¿quieres más? Si te ha gustado este primero, aunque sea poquito, pues participa y ya que es tan complicada la industria actualmente y poder sacar un videojuego de estas características. Muy bien. Sí, a ver, yo estoy parcialmente de acuerdo. O sea, la historia siempre es importante. Bueno, dependiendo del juego, hay juegos como un Pac-Man que la historia pues no es importante, es ínfima, pero, o un Gauntlet, hay un Golden Axe, hay juegos en los que la historia es mínima, pero en este caso yo incluso pensaba que iba a ser al revés. O sea, que la excusa iba a ser el adolescente y la chicha iba a estar en los arcades. Y, claro, encontrarme lo contrario, pero además que también, si nos ponemos así, la historia es un cliché. O sea, hay veces que tenía la sensación de que el personaje no tenía personalidad propia y era más un conjunto de todos los clichés que pueden haber de lo que son los 80, ¿no? Y de lo que es un adolescente y de lo que es un adolescente en los 80 y haberlo plasmado directamente tal cual. porque es que, ya te digo, no hago, no voy a hacer ningún spoiler, por eso tampoco profundizo, pero es que era continuamente la sensación que yo tenía, en plan de, ostras, mira, sí, esto, ostras, sí, ostras, sí. No era algo original o algo que tú pudieras decir, es original y me identifico. No, esto es un cliché, esto es un cliché y me identifico, pero es un cliché. Entonces, no sé, ya te digo, también el hecho de plasmarlo de esta forma, no olvidemos que es un videojuego. Una cosa es que hagas una película, haces una película, pues es una película y no es interactivo, pero si vas a hacer un videojuego, es un videojuego y lo importante de un videojuego es el juego. Entonces, claro, si te quieres desmarcar e intentar tener un propio estilo y una identidad propia y lo intentas buscar por aquí es peligroso porque te puedes encontrar con que la gente se quede con ganas de más de eso. O sea, si quieres una experiencia, sí, vas a tener una experiencia, pero si quieres un videojuego te vas a quedar lejos de lo que esperas de un videojuego. La pregunta es ¿estarías dispuesto a comprar la segunda parte? ¿Por qué? Sí, sí, o sea, es que yo sería más partidario de esperarme. En mi caso, yo sería más partidario de esperarme a ver hasta dónde llegan, a ver qué quieren hacer y una vez yo considere que ahora me están vendiendo lo que sería el producto completo, entonces comprarlo. Porque yo este lo jugué gracias a un amigo, o sea, yo no me lo he comprado porque no me lo compré precisamente por mi amigo porque me lo comentó. Me dijo pruébalo primero y si te interesa cómpratelo, pero creo que si te lo compras antes de haberlo probado te va a frustrar mucho más de lo que te frustraría si no lo hubieses comprado. Y, o sea, yo me voy a esperar. Si el juego me convence con todos sus episodios me lo voy a comprar seguro, pero me esperaré. Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, sí, porque si no me lo he. Creo que, bueno, el título que vamos a tratar ahora es creo que todo lo contrario, ¿en verdad, Jaime? Sí, sí, la verdad es que estamos hablando de ahora de, vamos a hablar de un juego que, bueno, pues es Kojima en esencia y, bueno, a mí me parece una pasada porque si hablamos ahora de aventuras cyberpunk pues yo creo que todo comienza con este videojuego, ¿no? Este videojuego es Snatcher que seguramente muchos de vosotros conoceréis porque hubo multitud de versiones para la PC Engine, para la Saturn, para la Playstation, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, yo quiero hablar de lo que es, bueno, una de las versiones originales que es la de MSX2 que salió allá en el año 1988 y, bueno, en la segunda generación del estándar japonés que conllevaba, pues, unos recursos gráficos y sonoros pues muy superior a la primera generación y eso conllevaba que se pudieran hacer mejores videojuegos. Como digo, es un videojuego dirigido y escrito por el gran Hideo Kojima que tanta controversia que últimamente sus trabajos o te enamoran o no hay término medio o los odias, yo soy de los que creo, sigo pensando que es un puñetero genio, ¿no? Y, y bueno, estamos ante algo también una novedad en MSX, ¿no? Bastante novedad que estamos hablando de un videojuego que es una, 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 bueno, una aventura conversacional y que, bueno, que tuvimos un montón de ejemplos en unos microordenadores con Dynamic que con otras grandes compañías que hicieron juegos de este tipo, pero, en este caso, con la calidad de Konami, ¿no? La historia, pues, nos recuerda a Blade Runner, está muy claro, habla de que hay un virus que destroza cierta parte de lo que es la zona asiática, no hay población y que a los 50 años, bueno, pues, este virus muta y se transforma en unos denominados biodroids que son capaces de, bueno, de matar a la gente y de tomar el cuerpo de ellos, ¿no? O sea, que de ahí viene lo de Snatcher, ¿no? Y la, lo que es la, la ambientación está, bueno, pues, está lo que es utilizada en una ciudad que es Neo-Covid City y aquí es donde aparece nuestro, nuestro superhéroe, nuestro héroe que es Gillian Sheet, que es un, bueno, un policía que tiene una especie de amnesia y que hay algo en el ambiente que le hace conectar con estos Snatchers. Nuestro, nuestro objetivo es, por un lado, descubrir el origen de, de este, bueno, de este tipo de, de amenaza y también nuestra relación con ellos, ¿no? O sea, que es un poco bizarro, ¿no? Lo que nos plantea Hideo Kojima y la aventura, la verdad es que llama mucho la atención y es muy evocativa, ¿no? Por lo menos para mí. Este videojuego, como digo, recuerda mucho a Blade Runner, esa estética, bueno, de cyberpunk mezclada también con lo que son los droides, ¿no? El tema del metal, el tema de la carne, el tema de los virus, pues, siempre nuestra adolescencia, incluso ahora, nos llama, ¿no? Nos llama mucho, incluso en otras facetas artísticas como el cine. Y un videojuego no podía ser menos, ¿no? Tengo que decir que este videojuego, bueno, pues, llama mucho la atención porque hace un despliegue gráfico, bueno, utilizando el MSX2, increíblemente bien. Con un apartado gráfico, la verdad es que el uso del color es apabullante. Y, llama también la atención de que nos va a presentar el videojuego, pues, de una manera muy diferente, ya que en vez de venir en cartucho lo que es el material gráfico, va a hacerlo al contrario, lo que es el material gráfico del videojuego, viene varios disquets y el sonido se introduce en un cartucho que viene con los disquets. Por lo tanto, metemos el cartucho en el MSX y cargamos lo que es el resto del juego, pues, las pantallas, etcétera, con los disquets. Este cartucho trae un chip, un chip que es el famoso SCC de Konami, que fue desarrollado junto con Yamaha y podéis imaginaros lo que fueron capaces de crear con este juego, a nivel sonoro. Bueno, ya a nivel gráfico es una brutalidad, pero a nivel sonoro todavía lo es más. Y aparte, es el SCC Plus, que todavía es una versión mejorada del anterior SCC, que no podemos olvidar que fue un chip de sonido que Konami utilizó en varias recreativas. Tengo que decir que el juego de Konami no es el original, es la segunda versión un mes y pico después de la PC-8801, que era una máquina que fue muy famosa, que tuvo un gran éxito en Japón en esa época y que, bueno, que también es una versión un poco capada porque Konami para la PC-8801, Konami presionó a Kojima para que lo terminase y falta alguna parte del juego y ya en MSX2, pues Kojima pudo desarrollarlo como él quería, ¿no? Completamente. El problema de este videojuego, bueno, que al ser esas cargas gráficas en disquets, pues a veces es un poco tedioso, la carga entre pantalla y pantalla. Y, bueno, es un defecto bastante, bueno, acentuado de lo que es este juego, pero bueno, aún así no empaña que sea un videojuego notable, cercano al sobresaliente, que influyó a un montón de videojuegos que llegaron posteriormente para el resto de máquinas y generaciones, ¿no? De hecho, lo que comento de que fue, incluso en Mega CD también, creo que hay una versión con una gran banda sonora, pues que se fuera convertiendo estas máquinas, esto quiere decir que este videojuego pues es icónico, es un videojuego muy influyente en lo que es la historia de los videojuegos. También quiero comentar que hubo en el año 1990 una especie de, bueno, de remake o versión de este Snatcher llamado SD Snatcher, que es una obra maestra también en el MSX que utiliza también el cartucho con música y el material gráfico con los disquets y que ese SD que viene delante del nombre pues hace mención al Super Deformer, no, o sea, tenemos, son esos personajes gráficos con esas cabezas tan enormes que los japoneses son tan proclives a introducir en videojuegos, ¿no? Los chingos. Sí, verdad, y la verdad es que mola mucho, yo creo que es una misión todavía que mejora, bueno, son videojuegos diferentes porque SD Snatcher es un RPG, no es una aventura conversacional como esta, pero es otra obra maestra que le da una vuelta de tuerca a lo que es Snatcher, el videojuego y es un videojuego, repito, que recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo que le gusten los videojuegos en general, pero si te gusta el tema tecnológico, el tema, te gusta Blade Runner, te gusta Terminator, te gusta lo que es las destrucciones masivas por una plaga biológica, pues es el videojuego por excelencia, ¿no? Y bueno, me gustaría para que entendáis un poco el nivel de este videojuego, bueno, escuchar un minuto que dura una de las, de los cortes de sonido de este Snatcher, ¿no? Ahí va. Perfecto. Vamos allá. 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 Bueno, salvo ese fallo final, creo que se ha escuchado, ¿no? Imaginaros, imaginaros jugar en el 88, un MSX, como esta banda sonora, ¿no? Increíble. Increíble. Y bueno, al ser una aventura conversacional, hay que, bueno, seguir unas, bueno, elegir unas órdenes, etcétera, y hay luchas a veces, bueno, o sea, disparos que tienes que, que, bueno, que tomar una decisión en un momento determinado, etcétera, etcétera. Y este, este es un ejemplo de que ese tipo de juego, de ese tipo de gameplay, con esos gráficos, más esta banda sonora, pues ya podéis suponer, con esa historia, bueno, que lo envuelve, pues es algo, pues fantástico. Y ya os digo, jugar a MSX con esto todo, bueno, debía ser la bomba, ¿no? En ese año 1988, que todavía estábamos un poquito en pañales, ¿no? Aquí sobre todo, ¿no? En lo que es, impactos videojeguiles en general, ¿no? Caseros. Sí. Bueno, ¿tenéis algún comentario? No, yo solamente decirle a Jaime que él sabe, bueno, a veces, normalmente solemos coincidir con estas cosas, pero juega con ventaja, o sea, aquí venimos a comentar algún videojuego clásico nuestro que nos guste, pero eso no es un videojuego, o sea, esto es historia de los videojuegos, el Nacher, el Nacher es, no sé, ha marcado mucho cimiento. Me consta que te gustan, ¿verdad? El Nacher, hay alguien a quien no le haya gustado, bueno, ¡fuera de aquí! A quien no le guste. ¿En qué versión lo tienes tú? En ningún sistema. ¿Cómo que no? No, es que yo tengo, tú te estás confiando con Polisnaut. Ah, vale. Polisnaut, yo tengo un Polisnaut, ¿otro qué tal? Polisnaut en 3DO que también está bastante bien. Está muy bien. También es Kojima en estado puro. A mí este juego, y siempre me picó mucho a la hora de jugar, pero el problema que tuve es que nunca tuve ninguna de las plataformas en las que salió, y luego conseguirlo era casi imposible por lo que pedían. El de MSX vale 300 euros hoy en día. Por ejemplo. Entonces, claro, como no lo emule, es imposible que lo pueda jugar. Aparte, que me causó mucha confusión ver cuántas versiones existían, porque así como hay otros juegos que hacen un remake, o hacen un port y el juego es similar, aquí yo lo que vi es que si la versión de PC 8801 es la original, vale, guay, pero, ostras, es que la de MSX2 incorpora un acto nuevo. Que si la de PC Engine hay voces y no sé qué. Que si la de Mega CD, la banda sonora está un poco remasterizada, remasterada en orquestada. Que si las de Sega Saturn y PlayStation, resulta que están censuradas, porque la censura fue implacable como era siempre y tal. Entonces, claro, mi pregunta era, ¿a cuál juego? Claro, el tema está que no son una disparidad de versiones, son una disparidad de peculiaridades que tiene cada una. Una tiene un cambio, una tiene una falta, otra tiene un receso de algo. Pero, ¿sabes lo que pasa? que yo con MSX es que está más limitado técnicamente, o sea, por ejemplo, la música es en chiptune, el chiptune de MSX, pues, yo creo que limita todavía más el tema, porque el resto de versiones, bueno, Mega CD y tal, bueno, pues utilizaban la pista del CD, ¿no? Como, como, y no sé, para mí tiene mucho mérito, porque fueron capaces de que eran tan poquita cosa, como el MSX2, pues, algo tan fantástico, ¿no? es decir, que se buscan la vida en que la música vaya en el cartucho, y solo, que vayan las pantallas por disquete, que, bueno, ¿sabes? que creo que intentaron, cuando alguien con tan pocos recursos son capaces de explotar todo, de crear una aventura, que a nivel musical, pues, incluso el MSX, a veces, te compite directamente, o a veces con la de, por ejemplo, una máquina que utilice el CD, Entonces, no sé, a mí me llama la atención, ya aparte de que me gusta el MSX, creo que todo lo que sea limitación, pues, tiene más mérito hacer las cosas. El problema que tiene, a ver, yo que, desde la ignorancia, pero, el problema que tiene el tema de MSX es que sorprende tanto, que ya, hasta ya ni sorprende, porque hay juegos que, que depende en qué sistema de MSX, yo te digo que desconozco, a un equipo superior, te ponen unas músicas que dices tú, pero, ¿cómo pueden hacer esto en un ordenador con tanto daño? ¿En cartucho? En no sé, dices tú, dices tú, el sonido este no puede estar sonando ahí en el cartucho, es imposible, y sí, sorprende de una manera que tú dices, no me lo creo. Sí, a ver, que a mí lo único que me pasó es que, al final acabé pensando, pues, tendré que jugar seis veces, porque, que rejugar a todas, o sea, no fue una, una, o sea, no fue pensar cuál es la mejor, sino cuál es la verdadera, ¿no? Porque llegó un punto en el que decía, pero a ver, si la verdadera es la primera, pero le faltan cosas porque presionaron a Kojima, entonces la verdadera es la de MSX2, pero entonces el resto no tenían más cosas aún, entonces para eso me produjo confusión. Jaime. Al final, lo que acabé pensando fue, no, conseguiré la seis, y me pasaré la seis, y ya está, y no hay más. Jaime, necesitamos un programa que sea guía para jugar al Snatchers, no, a los Snatchers. Exacto. Guía, empieza por este, luego juega al otro y verás que te falta esto, en este te darás cuenta que... Sí, sí, sí. Yo creo que el resto de versiones, bueno, Snatchers también está traducida a lo que es el español, ¿sabes? sin MSX, que también es una... ¿Pero oficialmente? Pazos, el creador del Mega Flash ROM, pues se encargó de traducirla a español, sí. Hostia, qué guay. Oficialmente no, a través del Mega Flash ROM, claro. Sí, qué guay. Pues ayuda mucho, eso ayuda mucho. Fue un trabajo increíble, ¿eh? Hostia. Sí, sí, sí. Hostia, ya está, ya tengo versión. Yo no leí, o sea, yo no jugué el resto de versiones, pero lo que tengo leído es que el resto de versiones de máquina, Mega CD, PC Engine, etcétera, pues que son más simples en lo que es el gameplay, ¿sabes? En el sentido de tomar decisiones, de situaciones, o sea, que no es tan... Bueno, pues que tiene un abanico tan abierto como lo tiene la versión de MSX2. Eso sí que lo leí por ahí. Y hasta aquí. Dan, se le da una pregunta. O sea, el MSX2 sigue siendo un ordenador de 8 bits. Sí, efectivamente. Hostia, pues aún tiene más mérito el tema de los gráficos. Tiene una paleta de 512 colores. Joder. Y la calidad cromática de las pantallas, pues es brutal, porque lo utilizaron... Bueno, mira, los Japos, el MSX2 fue un globo, o MSX, lo que es... excepto el único MSX2 que es de 16-20 es el Turboer, el Turbo, que, bueno, pues que casi no tuvo ventas. Pero, en Japón tuvo, le dieron tanto mismo, tuvo tanto éxito el MSX2, el MSX en general, todas las generaciones, que lo trataban de tal manera, lo explotaban al máximo, que eran capaces de sacar oro de manzanos. Sí, sí. Entonces, con técnicas, bueno, de, bueno, trucos de programación, etcétera, bueno, no mimaban tanto que los juegos fueran rejugables hasta la saciedad. Es que era otro rollo. Tenemos aquí la visión del MSX, que era un guardador que pasó sin pena ni gloria por todo el maltrato que tuvo, pero en Japón era otra historia. O sea, que era la NES, la NES y la Master System. Podríamos hacer una... una, bueno, una analogía, ¿no? En ese sentido. Bueno, voy a aprovechar para saludar a la gente que está en el chat, pero que está en el chat sin vernos. Es decir, no sé por qué motivo no está emitiendo YouTube ahora mismo y la gente, pues, está ahí hablando en el chat, sin llegar a vernos ni escucharnos. Así que simplemente darles las gracias a los que están ahí y voy a nombrar sus nombres para saludarles, al menos que quede constancia en el vídeo cuando lo vean a posterior. Pero saludos a Bayonetta, saludos a Iván Simarro, a Pedro Rull y Oscar H, de momento. Están ahí conversando sin vernos ni escucharnos. Muchas gracias por ver un vídeo que no están viendo. Exacto. Dan, ¿sigues ahí? Aquí sigo. Jaime, el juego ya lo tenemos, ¿no? ¿Querías alguna cosa más? Sí, no, nada más. Se podía hablar multitud de cosas de Snatcher porque es tan complejo que, bueno, y podías meter unas versiones a hablar de las inquietudes de Kojima que llevó a... Bueno, se podía hacer un montón de cosas por lo que estuve leyendo, pero, bueno, por lo menos dejar unas pinceladas y que la gente se anima a probarlo, ¿no? Puedes comentarlo, ¿eh? Si quieres. No, 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 otro día, otro día. Hacemos un especial Kojima o algo así. Ah, pues sería mal idea. Sí, podríamos hacer una mesa de debate de tractores y afines. Bueno, se puede intentar plantear sin que... Nos matemos. Sí que nos matemos, exacto. Kojima merece un programa entero, ¿eh? Hay que dar la propuesta. A los que nos estén viendo, comentaros si os interesa que hagamos este tema. Dan, ¿te parece que hagamos tu videojuego? Venga. Pues hablando de virus y de ciencia ficción, yo quería empezar a hablar de Volva, aunque no es un juego muy retro, pero ya tiene sus 20 añitos. Es un juego que salió allá en los 2000 y lo he querido destacar porque es un juego que para mí, bueno, pues era uno de los primeros en sacar rendimiento de las tarjetas GeForce de NVIDIA que empezaron, pues, su recorrido en el 99 y nos introducían en un espacio tridimensional bastante amplio y para la época pues era bastante atractivo. Aparte de toda la jugabilidad que, bueno, que era una especie de shooter en tercera persona aunque aquí vemos lo vemos de esta forma, pues era un poquito el seguir la estela de estas ship troopers un poquito también, ¿no? Básicamente eran estos bichos que eran invenciones de seres humanos que, bueno, que la realidad había llevado a la humanidad casi al final de sus épocas y habían decidido generar esta especie que iba a explorar diferentes mundos y se encuentra una especie que hace lo mismo, una especie invasora tipo los bichos de Starship Troopers y básicamente aquí tu objetivo es el de matar a esos bichos y reciclar sus desechos absorbiendo su ADN y adquiriendo las habilidades, es decir, había un bicho que saltaba mucho que absorbía su ADN y tú podías saltar mucho, matabas a un bicho que escupía fuego pues tú podías escupir fuego, luego más allá de eso había, pues también tenías la posibilidad de gestionar a un equipo y dar órdenes, con lo cual pues era bastante entretenido la verdad. Este juego se desarrolló por Computer Artworks que era un estudio que no duró mucho, estuvo creo que en vida unos 10 años, hicieron varios títulos de fin y tal y el creador del videojuego era William Latham que era un científico salido de Oxford que bueno, que luego ha participado en Alice Wonderland y tal, pero bueno, fue un juego que creo que tuvo bastantes buenas críticas en general y que a mí me mantuvo bastante tiempo enganchado en el ordenador. La verdad que fue una pena que el estudio se fuera al garete, era un estudio inglés y el videojuego pues lo publicaron entre otros publishers Interplay Entertainment, Vision Interactive y bueno, nada más, creo que los años 2000 fueron unos buenos años de sobre todo empezar a ver lo que iban a ser los videojuegos a partir de esa época sobre todo a nivel de tridimensionalidad, de texturas, de iluminación, de espacios semiabiertos o abiertos, fue la época del lanzamiento de Diablo 2, de Hechos Empires 2 Conqueros, Monkey Island, Showing Total War, bla, 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 pero bueno, creo que ahí me quedo. Esto funcionaba con las Voodoo, ¿no? Sí. Qué alegría escuchar la TNT, oye, la NVIDIA. Sí. Porque yo justo cuando me cambié de PC, cuando compré el primer PC, estaba entre la Voodoo y acababan de salir las NVIDIA TNT y yo me eché, todo el mundo tenía la Voodoo y me compré la NVIDIA y con ella era Unreal y empezó todo y juegos como estos, los 3D empezaron a darlo todo, o a ver lo que iba a pasar. Sí, aquí había mucha gente, ¿no? Estaba, hostia, por fin puedo sacarle rendimiento a la NVIDIA, tal, y bueno, pues sí, creo que fue una transición, fue un momento interesante como el que estamos viviendo ahora también, pero creo que ahí fue un poco un punto de partida para empezar a ver, pues, hacia dónde iba todo, ¿no? Todo lo que hoy en día tenemos, sí. Sí, además es un juegazo, yo en su época lo vi, no lo pude jugar porque no tenía tarjeta aceleradora, pero en casa de amigos que sí que tenían, yo aluciné, más que nada por el hecho técnico de ver cómo podías ver lo que veían los cuatro bichos a la vez, o sea, que si eso, a día de hoy no hay juegos que lo hagan, que tengas cuatro mini pantallitas que estén generando otra vez todo el escenario y todo, o sea, si ya en un juego que sea, a lo mejor, de vehículos, solo con el hecho de que exista un retrovisor, ya te baja los recursos de la hostia y ver aquí que haya el equivalente a cuatro retrovisores, que te estén mostrando lo que están viendo en tiempo real cada uno de los personajes, es bastante cañero, mola, mola mucho. Sí, sí. No, y fue muy original y es una lástima que se fuera al garete, era lo que ocurría por aquella época, pocos estudios pequeños sobrevivían a un mal primer juego. Sí, fue, bueno, fue sobre todo en la época el estudio, me parece como en el 2011, 2010, así que coincidió con todo el tema de la crisis y tal y, bueno, pues, lamentablemente no pudieron sobrevivir. Una lástima, una lástima. Yo en esa época tenía la Matrox, ¿la reconocís vosotros? Sí, sí, Matrox, sí. Yo siempre era el raro, que si Commodore 64 que si no... Era el rarito, sí, sí. Yo en esa época me lo fue en agujero negro, yo PC y tal, yo, de conocimientos absolutos. Esa época no. Yo sí, es que además yo tiré durante muchísimo tiempo sin tarjeta gráfica aceleradora y iba cogiendo los PCs de los colegas. O sea, se iban cambiando el PC, mira, aquí tienes un Pentium 2 que no sé qué, qué tal, que me he comprado uno nuevo, vale, pues guay, genial. Y podía jugar a los videojuegos así porque me iban reciclando los ordenadores. Y creo que mi primera gráfica no recuerdo cuál fue, creo que fue una GeForce 2. Creo que fue una GeForce 2. Aquella S3 que eran muy básica, muy básica, muy básica. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Kike, si no tenéis nada más que comentar le doy paso a Kike para el suyo. Sácalo, sácalo de la caja. Sácalo, sácalo, sácalo. Vamos a por Game Boy ahora. Uy, ya. Claro, vosotros sacáis titulazos y contáis maravillas y sois así poco menos que os ponéis el batín y la copa de brandy para este título es una maravilla y yo vengo aquí el carbonero a hablar de mi querido Gargol's Quest. Qué guay. Oye, pues prefiero tu juego al mío, ¿eh? A ver, no sé, qué quieres que te diga. Lo que pasa es que yo que soy muy, a ver, muy simple porque este es un título que conoce mucha gente y habrá quien le guste, quien no le guste o lo recuerde y tal, pero los vuestros son de categoría los juegos que cometeis vosotros. Gargol's Quest. ¿Qué os voy a decir? A ver, el juego este es Gargol's Quest, el que no conozca Ghost in Goblin hoy en día, poca gente puede decir eso. Lo protagoniza Red Arremer, Firebrand, la famosa y querida, por no decir, asquerosamente odiada Gargola que te salía en los juegos en la primera fase de Ghost in Goblin y demás. Con la mejor inteligencia artificial que se ha hecho nunca. Con la mejor inteligencia artificial. Mejor inteligencia artificial. Tenía una rutina de ataque sumamente, asquerosamente aleatoria que te volvía loco. Exacto. Pero bueno, pues el título lo sacó Casco para Game Boy, es un spin-off de Ghost in Goblin, como estamos comentando. Lo lanzó en Japón en mayo del 90 y es, por comentarlo un poco, un juego, una mezcla, plataformas con... ¿Puedes escanear? No sé lo que puedes escanear, pero bien. La carátula del juego este. No, si, en el móvil empezamos a hablar solo. No, no te preocupes. No, y mezcla un poco lo que son plataformas y tintes de RPG, de rol. El juego te comenta cuando empiezas a jugar, la intro que te sale, te va comentando, te dice que hace mucho tiempo, en el reino gul, es el mundo en el que vives, es un mundo ambientado en una mezcla gótica, como digo yo, monstruosa, vampírica, pero medio cómica, o sea, es monstruosa, pero tiene los detalles graciosos de este tipo de videojuegos. Te comento que hace tiempo ese mundo escapó de un peligro, un ejército de otro mundo vino a invadirlo y en ese mundo, los habitantes de ese mundo no eran rivales para el ataque que estaban recibiendo y de repente un fuego vino del cielo que aniquiló a la invasión. Eso pasó hace cientos de años y ahora el reino en el que es el reino de Gould está siendo atacado otra vez. Comienza, como hemos dicho, con Feibran, conocido en Japón por Reda Remer, según la localización tiene un nombre diferente y nosotros visitamos ciudades y castillos en el mapa exterior y cuando entramos en algún sitio, ese, a ver si no me lío, ese lo mantiene una visión, tiene dos vistas, una aérea en el mapa del mundo y las ciudades que es donde hablamos con la gente y unas laterales que son los encuentros aleatorios que tenemos en el mapa, típico elemento de RPG que vas andando por el mapa y ¡bam, bam, bam, bam! un combate con un motron y en las fases principales, cuando entras a algún castillo que visita o alguna fase principal tenemos la vista hasta lateral que es como la que estamos viendo ahora. Las fases principales tienen cada uno a su jefe final, toda la ambientación córtica y demoníaca que estamos hablando y el personaje como estamos viendo lo podemos andar, saltar, que según vas pasando entre las fases tienes potenciadores para más tiempo en el aire, pegarnos a las paredes, disparar proyectiles que también obtenemos durante el juego otros potenciadores y también unos efectos como armas que disparas y se pegan los pinchos y puedes mantenerse más tiempo, ampliar la duración del vuelo con la gárgola, que también tenemos otros potenciadores para estar más tiempo más tiempo volando. El juego gráficamente ya lo hemos comentado es góticos demoníacos, los sprites son grandes y detallados por lo menos para la época cuando yo lo vi y teniendo en cuenta que es todo un juego de Game Boy del 90, te pones a jugarlo sobre todo se disfruta mejor en las Game Boy originales, se ven muy grandes, son sprites grandes, detallados, con animaciones bastante fluidas, mira ahora viene un jefe, primer jefe final, los jefes finales son grandes pero gráficamente sufre de ralentizaciones y parpadeos, se le nota bastante que cuando hay muchos elementos ahí empiezan a parpadear los sprites y se le notan un poco los fallos, también pega un poco de que los gráficos son un poco repetitivos, los reutilizan bastante. sonido, el sonido aquí para mí destaca el juego, para mí es una maravilla porque es realmente buena la banda sonora, para mí es realmente buena y en ocasiones casi raya con lo genial, cada mazmorra tiene un tema específico, muy bien orquestado, incluso tiene un guiño al tema de Ghost in Goblin y con respecto a la música pues poco más que decir, los efectos sonoros cumplen, simplemente cumplen, que es decir, la duración que tiene el juego aunque podemos exprimirlo un poco al ser RPG y podemos revisitar y intentar alargar el chicle, no es muy largo, el juego en hora y pico dos horas te lo puedes acabar, pero utiliza un detalle que muchos juegos antiguos utilizaban que es la dificultad, con la dificultad te lo estiraban mucho la verdad, pero bien, es un juego que aunque sea corto por puñetero como digo yo, te dura más tiempo, ¿qué os puedo comentar más del juego este? Curiosidades que voy a tener, por ejemplo, el jefe final, me acuerdo que cuando llegabas tenías dos opciones de jugarlo y según la que lo jugabas y te enfrentabas a él, la dificultad era diferente, pero es un título a mí que sinceramente me marcó mucho, pues porque era eso, era lo que jugabas en la infancia y los primeros juegos los que más te gustan son los que más te marcan y tengo un buen recuerdo de él, yo creo que este título fue uno de los que hicieron que a mí más me entusiasme la ambientación esa, como digo yo, gótico, monstruosa, vampírica, rayando a veces con el tema infantil porque era lo que en su momento. El juego tuvo, iba a decir que perteneció a una trilogía, pero iba a decir cuasi tetralogía, porque tuvo dos secuelas, el Game of the Quest 2 para NES en el 92, que a mí me llama mucho la atención porque para ser de Nintendo y ser de temática así gótica, monstruosa, es muy colorista, o sea, tú lo veis como juego de la Nintendo de la NES que pecaba un poco de menos color con respecto a su enemiga de Sega, por decirlo o más, la Master System que era más colorista, el juego de la NES es muy colorista, la verdad, y que tuvo, un pequeño spoiler, vamos a decirlo de esta manera, el título de la NES que salió después es una precuela de este juego de la Game Boy, tuvo el gran archiconocido como tercer título de la saga, que es el Demos Crest para Super Nintendo que de ese, yo creo que no podemos, no hace falta yo que diga nada porque no es que sea un muy buen juego, para mí es uno de los imprescindibles de la Super, además, te abre directamente el mundo abierto desde el principio, tiene el tema de las gárgolas diferentes que utilizar y la verdad para mí es un imprescindible, pero hubo otro juego para Game Boy que era en realidad una versión de la Nintendo que sé, muy poca gente lo dice, cuando habla de este juego hablan de que es una trilogía pero en realidad sacaron el mismo juego de la NES en Game Boy incluyendo dos fases más y dos ataques más nuevos que de ese cuando te pones a mirar por ahí muy poca gente lo comenta, se puede decir que es una tetralogía pero bueno este es uno este es uno de mis títulos de la infancia por decirlo así y poco más que decir yo es que se seguía lo suelto y todo y la sensación mientras comentaba yo estaba aquí jugando al Demoncress que no sé si se ve y se ve un poquito es un título que para mantener la esencia tienes que jugarlo en la Game Boy original porque aunque lo emules o lo metas en otro sitio si lo juegas bien pero en los tonos verdes y amarillos de la Game Boy dices tú madre mía un juego que tiene 30 años como lo han está muy bien hecho la ambientación te mete dentro genera un ambiente de sí de la historia y está muy bien y eso fue dime dime yo siempre diré que es increíble que la Game Boy es otro ejemplo de que con tan poco las cosas que se hacían porque a nivel gráfico me parece una pasada que el uso del monocromo que sean capaces de crear esos bueno pues esos fondos esos gráficos tan detallados había ahí unas calaveras con cuatro niveles de tonos de verde tal cual los sprites de los enemigos bueno del protagonista me parecen una auténtica y con música en game etcétera etcétera siempre digo que la Game Boy era otro milagro japonés que eran capaces de hacer cosas muy 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 chulas que entiendo el éxito ¿no? y que las consolas técnicamente mejores como Game y la Game Gear y todas estas no fueran capaces de hacerlo en frente porque y bueno a nivel gameplay de jugabilidad que eso era también muy cuidado ¿no? y a este título siempre hay que agradecerle que sea el germen de maravillas como esta o sea gracias a ese título tenemos títulos como Demoscray yo creo que esta saga Demoscray igual que Ghost in Goblin las tiene muy abandonadas muy abandonadas Capcom o sea yo no sé si es mitad miedo de no querer estropear el recuerdo Capcom tiene abandonadas casi todas sus franquicias o sea tened cuenta que ese personaje es súper carismático y ha aparecido igual que Sir Arthur ha aparecido Fire Run en Marvel vs Capcom en los juegos así lo han sacado como personaje jugable para darte de tollinas con la gente o sea que el carisma sigue existiendo no sé si es una mezcla de dejadez o de miedo a no lo voy a tocar no sea que estropee en una buena ocasión de hacer algo bueno yo creo que es más bien lo de siempre incompetencia por parte de los CEOs del CEO y de los jefes de turno que no ven las oportunidades y no las quieren usar tenéis que jugar a Game Boy en Game Boy sí por supuesto no, no, sí, sí y el segundo título de Game Boy el segundo título de Game Boy que no lo nombran mucho la gente puedes si buscas un poco puedes encontrarlo en sí puedes encontrar el segundo título de NES o sea el título de NES que es el segundo de Game Boy si buscas bien puedes encontrarlo en inglés y es perfectamente jugable aunque solo sale en Japón claro por supuesto estamos hablando de emulación qué guay sí y llama la atención el hecho de que un título como este tiene mucha historia o sea se trabajaron mucho la historia detrás en el sentido de cuenta la historia de un mundo que 100 años atrás sufrió una invasión ahora vuelve a tener una invasión de un reino vecino o de otro mundo es un tema de sí que tiene un cierto ¿cómo se llama? un cierto lore ¿se puede decir? sí tiene un cierto lore detrás que estaba muy bien trabajado la verdad sí no si es que en aquella época se trabajaba muy bien sí se trabajaba muy bien en aquella época ¿verdad? por eso nos gusta tanto sí exacto jugando no a ver yo una de las cosas que ayer precisamente que fui a a lo de los 40 años de Capcom sí los historiadores que de esta compañía que explicaron anécdotas y tal me confirmaron lo que yo ya pensaba que es lo que tú ahora te estabas preguntando pero por qué tú sabes lo que lo que tuvieron que insistir de acuerdo los desarrolladores para que les dejaran hacer el Street Fighter 4 o sea lo que tuvieron que insistir para poder crear el Street Fighter 4 porque no quería la cúpula de Capcom no quería no quería porque no el género del del uno contra uno está acabado no tiene salida ¿entiendes? o sea es por eso que no ves un máximo 3 o no ves un nuevo Darkstalkers o no ves un nuevo que tienen 50.000 50.000 IPs que podrían empezar a usarlas pero eso no es caso solo de Capcom quiero decir le pasa Capcom le pasa Konami le pasa no sé qué miedo o deja de sacar Silent Hills Castlevania yo qué sé quiero aprovechar este momento para informaros de que el próximo podcast que hagamos va a ser como una especie especial de juegos remaqueados no sé si esta expresión es correcta o no pero ya me entendí lo que quiero decir así que creo que será un debate interesante invitaremos también a gente de otros canales para que participen y den su opinión y bueno no nos queda ningún retrojuego más ¿verdad? no seguir dando las gracias a toda la gente que se está pasando por el chat aunque no nos están viendo luego miraremos y hablaremos con YouTube a ver qué es lo que está pasando no sé si es por el límite de no tener los mil suscriptores que ahora pero tenía entendido que solamente era cuando emitías un directo a través de móvil no a través de un ordenador pero bueno lo revisaremos igualmente tendréis el vídeo subido en cuanto le demos al stop y chicos no sé si tenéis algo más que decir si no damos por zajada la reunión de los retrojuegos no es nada ya está Dan ¿estás por ahí todavía? sí, sí como no te veo no sé si te he perdido sigo aquí sigo aquí bueno chicos ¿os parece bien? déjalo hasta aquí sí y es perfecto sí saludar al resto de compañeros que no han podido estar con nosotros hoy Susa a ver si te vas animando ya y luego te invitamos a croquetas croquetas yo creo que Susa va a ser más fácil tenerla aquí en directo que conectarla por Skype últimamente saludar también al resto del equipo Freaky Room y bueno encantado de haber pasado otro ratito con vosotros no sé si lo habéis notado muy corto hoy estamos acostumbrados a estar unas tres horitas sin parar ¿verdad? por eso cogí este sofá digo porque así luego no nos duele el culo pero pero bueno pero bueno haciendo un poquito de caso de lo que nos comentaba la gente creo que la prueba esta de hacer los bloques por separado no sé qué os parece a vosotros a mí perfecto está bien da la pie a que nos tengamos que reunir más a menudo no sé si es el bueno o el malo yo creo que sí también es bueno siempre es bueno y a pasar más ratos juntos durante durante el mes decir que la intención es hacer un retrojuego cada mes y un retronoticias por cada 10 días aproximadamente siempre que surja una noticia importante podemos hacer una conexión rápidamente y hablar sobre sobre el tema sí conectar con otros corresponsales y tratarlo Dani muchas gracias por conectarte hoy a vosotros Jaime un gustazo volverte a tener por aquí también lo digo un placer a ver si coincidimos más a menudo como antaño y pasamos estos nuevos ratitos muy bien encantado Dan gracias por conectarte hoy gracias a ti y a todos ha sido como una reunión casi nos falta aquí Víctor y Susa y Marcelo casi como una reunión de los que comenzamos este canal ya ves ya ves muchas gracias chicos nos vemos muy pronto hasta pronto gracias a los que estáis por ahí en el chat incluido y nos vemos muy pronto y mucho vicio gracias a todos ¡Gracias!